¡Papaga! ¡Papaga! ¡Dame a la huelga y vuelve a la mitad! ¡Papaga! ¡Papaga! ¡Dame a la huelga y vuelve a la mitad! ¡Ay, ay, ay! ¡Se dejó! ¡Hermazo! ¡Muñade! ¡Esa quinceañera! ¡Así va a ir! ¡Hermazo! ¡Se dejó a ir! ¡Se dejó a maquillito! ¡Gracias a todos! ¡Un saludos para mi compa! ¡Dame a sol! ¡Feliz el horlio de perrucción! ¡Esta noche es mejor! ¡Saldudos! ¡Eso! ¡Gracias!